Hoy en día la tecnología ha permitido al ser humano desarrollar cultivos sanos, sin enfermedades que permiten alimentar en cantidad y calidad a toda la población. Esto ha sido posible, entre otros, gracias a los productos fitosanitarios que se utilizan en la agricultura. Estos productos se distribuyen en garrafas o sacos, pero ¿qué se hace con esos envases después de ser utilizados? Gracias a la conciencia medioambiental de empresas productoras, agricultores y administraciones, surge en 2002 SIGFITO AgroEnvases, empresa sin ánimo de lucro que ofrece un servicio de recogida sostenible a nivel nacional. Después de 15 años, más de 140.000 agricultores utilizan sus servicios. Se realizan 7.000 recogidas al año en sus más de 4.500 puntos de recogida, recogiendo desde sus inicios más de 33 millones de kilos. Y el servicio está autorizado por las 17 comunidades autónomas. Y os preguntaréis, ¿cómo se financia? Bien fácil, las empresas productoras pagan por lo que comercializan. Además, SIGFITO publica las tarifas en su web. Son públicas y se pueden consultar. Y gracias a la contratación agrupada de gestores, se han reducido los costes un 30%. ¿Podemos mejorar? El éxito de SIGFITO se basa en una continua optimización de los procesos y mejora en el funcionamiento de los puntos de recogida, de modo que se cumplan con los requisitos físicos para evitar poner en peligro el medio ambiente y la salud de las personas. Logramos mayor eficiencia con una separación correcta para el tratamiento final. Y almacenando en cada punto de recogida un volumen de residuos sostenible con rutas eficientes, reducimos el CO2. SIGFITO sigue un sistema de trazabilidad que le permite conocer el origen y destino de los envases recogidos, lo que le permite dar valor al 100% de los residuos recogidos, ya sea obteniendo nueva materia prima para fabricar nuevos objetos de plástico o generando energía para todo tipo de industria. ¿Y qué otros beneficios se generan con la gestión de SIGFITO? Que las empresas de productos agrarios cumplan con la ley, que los puntos faciliten el servicio de recogida al agricultor, para que así puedan cumplir con la normativa y entre todos cuidemos el medio ambiente. Pero SIGFITO no se queda ahí y se plantean nuevos retos. Ser un servicio integral para todo tipo de insumos agrarios, consolidar el sistema como modelo eficiente y sostenible, hacer que la responsabilidad sea compartida entre todos los agentes implicados en el proceso y conseguir que la agricultura se integre dentro del modelo de economía circular. Como habéis visto, SIGFITO es una pieza muy importante, pero es solo una parte. Entre todos, solucionamos la recogida, gestionamos eficientemente y damos valor a los residuos. Todos somos una parte muy importante en el proceso de gestión de los residuos. Todos somos 100% SIGFITO. Todos somos 100% SIGFITO. Todos somos un именно el banco cará ahead e Galaxy SIGFITO. Todos somos 100% SIGFITO. Todos somos 100% SIGFITO. Suscríbete a Facebook. Todos somos 100% SIGFITO. Todos somos 100% SIGFITO.